El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 19 de Marzo Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen Salmo 88 Su descendencia perdurará eternamente Su descendencia perdurará eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad más firme que los cielos Su descendencia perdurará eternamente Un juramento hice a David en mi servidor Una alianza pacté con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Su descendencia perdurará eternamente Él me podrá decir Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento que le hice Su descendencia perdurará eternamente Te44 Alejandro 21 25 23 22 Gracias por ver el video.